Alegrate, llena de gracia amada de Dios, contigo está, contigo está el Altísimo. La fiesta de la Virgen de Urcupiña es considerada como un patrimonio de integración que se lleva a cabo el 15 de agosto en la ciudad de Quillacoyo, capital provincial que se encuentra a 14 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Según cuenta la leyenda, la Virgen María Urcupiña se apareció a una niña pastora que estaba cuidando su sebaño de ovejas en el cerro Cota. Sostenía con ella una comunicación en Quechua. Algunas veces el niño que se encontraba en brazos de la Virgen jugaba con la niña a orillas de una vertiente de agua que se encontraba en ese lugar. La niña comentó lo acontecido a sus padres, quienes le pidieron que avise cuando vuelva a aparecer. Al reiterarse la visita de la Virgen, la niña fue en busca de sus padres y estos al sacerdote y vecinos del rancherío que decidieron cerciorarse y acudieron al lugar. La Virgen, al ver que la pastorcita no aparecía, se levantó del lugar donde estaba y subió cuesta arriba el cerro, mientras la niña gritaba indicando con el dedo en quechua, jacay urcupiña, que en español significa ya está en el cerro. De ahí el nombre castellanizado de Urcupiña. La Virgen, al llegar a la cima, desapareció. En el lugar encontraron una bella imagen de una señora con su hijo, a la que denominaron Virgen María de Urcupiña, que desde aquella época es venerada por el pueblo boliviano como la patrona de la integración nacional. Esta fiesta inicia el 14 de agosto con la entrada folclorica y el 15 del mismo mes se celebra la misa solemne con la participación de varias autoridades y finaliza el 16 de agosto con la somería al cerro Cota, donde apareció la Virgen para realizar una serie de zitos. La Virgen María de Urcupiña 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!